Bueno, estoy en el barrio central, el área Providencia. Ahí arriba hay una favela y ahora estoy yendo al hospital. Al hospital. Estoy tratando de ubicar el hospital. Todavía no lo he encontrado, pero la zona bastante heavy. Para que vean los negocios, la gente caminando. Un barrio muy populoso, el Hospital Municipal Sousa Aguiar. Aquí viene toda la gente que, lógicamente, no tiene una cobertura médica. Aquí viene la gente que vive en las favelas. Aquí viene la gente humilde a atenderse en este hospital. Es un hospital y se hay. Y vos siempre estás aquí en la puerta, vivís aquí en el barrio. ¿Vos podrías decirme si hay mucha más gente de lo normal, viniendo en ambulancias, duenches, por... No, no, no. ¿Es más o menos como siempre? Como siempre. Un hospital de emergencia, ¿comprende? Sí. Ajá. Entonces, aquí no. Pero aquí no ves ninguna situación fuera de lo común. No, no. ¿Es como siempre igual? Como siempre igual. Ok. Aquí vemos emergencia de adultos. Como puede ser cualquier día, ¿no? Normal en este mundo. Y aquí veo que no hay ningún movimiento antipandemia. Hace más de media hora que estoy, no veo movimiento de ambulancias. Nada que haga pensar en un operativo antipandemia. Me he quedado ya más de una hora en esta guardia. Ahí no veo nada. Aquí me observan con mucho recelo la gente de seguridad y los pacientes se ponen nerviosos cuando filmo. Evidentemente, esto está todo muy politizado. Dos horas más tarde desde el hospital de Guigar. No veo nada que llame la atención. Hay unos periodistas que me están mirando porque vieron que estoy filmando. ¿Eh? Unos periodistas seguramente de algún canal que transmite la pandemia a un vivo. Con mucha gente. Aquí sigamos en esta llan de Meijer. Aquí llego al hospital Salgado Filio. En Meijer. Aquí. Ahí gente. Bien, ¿cómo está aquí? Subseo. Subseo. Cuatro. El hospital Salgado Filos. Bien, ¿no? Mira cómo está aquí, gente. Las geladeras están lletas. Te Oldesas están llenas llenas. Entendemos? Todo celo. Y, olá. Hay un acá estar XX abajo. Ainda tengo uno aquí. Más de media hora que estoy, las mismas dos ambulancias. Hace 40 minutos que estoy aquí y no veo ningún movimiento que haga pensar que es sanitaria. Siguen estando las mismas dos ambulancias que estaban cuando llegué. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no puedo? No puedo mostrar lo que está pasando. ¿Por qué no se puede? ¿Por qué no puedo grabar, amigo? ¿Por qué no puedo grabar? Fala para mí. Fala tal. ¿Por qué no puedo grabar? Estamos, estamos, estamos. Después de más de una hora que estoy aquí en el Hospital Municipal Salgado Silio, Sigue estando la misma ambulancia. Una que había al lado se llevó a una paciente con un traumatismo exófalo planiano y no hubo ningún otro movimiento. Ningún otro movimiento. El único movimiento que pude percibir fue el de la gente de seguridad que cuando se dio cuenta que yo filmaba me hicieron retirar bajo amenaza de ser arrestado por la policía. Una hora cuarenta y cinco estoy acá en las vías del tren esperando para volver y pueden observar que sigue estando la misma ambulancia en la guardia del Hospital Municipal Salgado Silio. Exactamente la misma. La estoy observando desde aquí porque el tren no viene. Ningún movimiento de ambulancias, ¿eh? Ninguno. Una hora cuarenta y cinco. Estando al tren. Van a volver a Río. Aquí estamos. Aquí me encuentro en la puerta, en frente justo del Hospital Quintador, un hospital bastante grande. No se ve ningún movimiento de ambulancias. Allí se puede observar el ingreso de la guardia. No hay ningún movimiento de ambulancias. No se ve nada. Ya hace un rato que estoy. Hospital Quintador. Un hospital importante. No se ve ningún movimiento de ambulancias. Nada que haga pensar que aquí hay un operativo antipandemia. Bueno, aquí estoy más cerca del ingreso de la emergencia del hospital. Me quedé media hora. Ya es de noche. Y no ha habido ningún ingreso de ambulancias. En absoluto. Cero movimiento. Hospital Israelita Albert Sabin. Me encuentro en frente del edificio. Ahí está el ingreso de la guardia de emergencias. Es una institución privada. Casi unos 5 o 6 minutos que me encuentro aquí en frente. Observando los movimientos. Todo muy tranquilo. No ha ingresado ningún paciente. No ha habido ninguna ambulancia. Es más, en el lugar donde tiene que estacionarse la ambulancia hay un auto particular. A ver si observamos. Adentro. Un profesional de la salud. Hablando con alguien. Nada más que eso. ¿A vos? Valeu. Gracias.